Buenos días, bienvenidos a la séptima sesión de Grandes Pintores. Mi nombre es Natalia Torrego y soy vuestra profesora de esta asignatura. En esta sesión vamos a adentrarnos en la biografía y las obras más significativas de Picasso, que, como recordaréis, pertenece al movimiento artístico del cubismo, entre otras. Picasso podemos decir que es el artista más influyente de la historia contemporánea. Es sin lugar a dudas uno de los artistas plásticos más famosos del mundo. Su obra trasciende todo tipo de fronteras y de clasificaciones, tan vastas y diversificadas como única. Supuso un antes y un después en la producción artística a nivel mundial. Polémico, controvertido, con un talento sin límites y una insaciable necesidad de crear, su frase más conocida refleja fielmente su personalidad. Cuando llegue la inspiración, que me encuentre trabajando. El arte de Picasso es multiforme y cambiante. El artista se nutrió del pasado y del presente para crear sus obras, anticipando lo que vendría años e incluso décadas después. Porque el arte contemporáneo jamás sería lo que hoy es sin la influencia de Pablo Picasso. Un artista que pasó por su época como un tren sin frenos, arrollando las fronteras del arte del siglo XX y abriendo nuevos e insospechados caminos creativos. Vamos a analizar su biografía en los primeros años. Pablo Ruiz Picasso nace en Málaga en 1881. Según Pierre Caban, uno de sus biógrafos, fue un niño independiente y con carácter. Cuando tan solo cuenta con dos años de edad, se traslada con su familia a la casa de su abuela materna, donde también residen dos de las tías del niño. Durante su infancia, la presencia femenina fue una constante. En muchas ocasiones, Picasso fue el centro de atención. Su padre, José Ruiz Iblasco, era pintor y trabajaba como ayudante de dibujo en la Escuela de Bellas Artes de Málaga. También era conservador del Museo Municipal. Su influencia fue determinante para encauzar la carrera del niño hacia el arte. De hecho, fue el primer profesor que tuvo el futuro artista durante su infancia y su juventud. Pablo Picasso demostró desde el principio su talento para el dibujo y la pintura. Hoy se conserva una obra suya pintada a los seis años, El pequeño picador amarillo, que la podemos visionar a mano derecha en la parte de arriba. En esta obra se vislumbra su dominio de los volúmenes y el color, así como la originalidad de su punto de vista y su planteamiento de las escenas. Durante la adolescencia, empieza a pintar obras realistas de magnífica factura, como la primera comunión, que la podemos observar en la parte de abajo de la mano derecha. Aquí aparece su hermana Lola. También podemos apreciar la obra de Ciencia y Caridad, realizada en 1897, que la podemos observar abajo de estas letras. Un impresionante interior que parece prefigurar su siguiente etapa, el periodo azul. En los años siguientes, Picasso se matriculará en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Sin embargo, sus biógrafos coinciden en señalar que el artista acudía rara vez a las clases. En su lugar, pasaba la mayor parte del tiempo en el Museo del Prado, analizando la obra de maestros como Zubarán, Velázquez, Goya o el Greco. Vamos a analizar ahora la etapa azul, su primera etapa. En 1900, la pintura de Pablo Picasso ya ha experimentado una evolución sorprendente que le hace destacar por encima de la mayoría de sus coetáneos. Sin embargo, el reconocimiento de su talento y de su arte todavía estaría por llegar. Los inicios del siglo XX son años de precariedad para el artista, que por entonces vive en Barcelona y frecuenta el café El Quartuac. El establecimiento reunía por entonces a los intelectuales y artistas más vanguardistas de la ciudad. Es precisamente en este local donde organiza la primera exposición de sus obras. El año siguiente viaja a París y queda deslumbrado por el Museo del Louvre y el Museo de Luxemburgo, así como por la obra de Toulouse-Latrec o de Gass, entre otros. Ese mismo año tiene lugar su primera exposición en la capital francesa. En los tres siguientes, crea las obras pertenecientes a la etapa azul. Aquí podemos ver un ejemplo maravilloso de esta primera etapa, la etapa azul, que se titula El viejo guitarrista ciego y la realizó en 1903. Aquí podemos ver todas las características de la temática de esta etapa azul, donde representa a un hombre de una clase social marginal y que nos expresa gran tristeza. Vemos que toda la obra pictórica está realizada en azules, excepto la guitarra que la representa de una forma fidedigna. Picasso ejecutó este gran lienzo en el vereano de 1902 en Barcelona, que son las dos hermanas, el encuentro, otra obra muy característica de esta época. Representa uno de los momentos culminantes de su pintura en aquellos años, en el cual la monocromía azul determinaba la estructura entera de la obra. Esta, aunque inacabada, es una de las pinturas en las que el tema de la prostitución y el de la madre con su hija es narrada con refinada sencillez, dosificando los sentimientos patéticos. La obra, cuyas protagonistas son dos hermanas, plasma con dramática simplicidad petición de ayuda de una de ellas, que enferma y con la cabeza inclinada se dirige a la otra. Según Masjakov, los personajes mostrarían, por el contrario, el encuentro entre una prostituta y una joven madre. La primera, a la izquierda, lleva el pañuelo blanco, que era obligatorio para las mujeres enfermas de sífilis que se recuperaban en el hospital de San Nazaret. La hipotética madre, a la derecha, tiene en sus brazos a su hijo y consuela abrazándola a la prostituta enferma. Tanto en la composición como en los paños, Picasso cita la iconografía mariana de la visitación. Las dos hermanas recuerdan los frescos catalanes del siglo XIII, que Picasso tuvo ocasión de ver en el Museo de Arte Catalán de Barcelona, en la ejecución de los pliegues de la capa que lleva la prostituta, se perciben las líneas rígidas y geométricas del arte gótico, que contrastan con las redondeadas que marcan las pantorrillas y las rodillas. Esta obra, titulada Viejo Ciego con Niño, de 1903, realizada en plena época azul de Picasso, alcanza una monocromía casi total. El pintor expresa la tristeza y la soledad de los dos personajes no solo por medio de la severa renuncia a la policromía, sino también alargando las figuras hasta deformarlas, subrayando con una nítida línea de contorno que las encierra en una forma sintética, al mismo tiempo monumental y melancólica. A estos personajes, sin esperanza, dedica Picasso en estos años una atención peculiar. Mendigos, ciegos, vagabundos y todos los marginados de la sociedad son para él una continua fuente de estudio y experimentación de la que bebe en cada esquina de las calles de Barcelona. Especialmente, la alegoría del ciego lo acompañó durante toda su vida. Muchas de las obras que contienen estos asuntos son hondamente conmovedoras, como este viejo, ciego con niño, donde vemos a la figura anciana sentada y carente de expresión. Un lugar anónimo alberga a las dos figuras. Junto al viejo, hay un chiquillo de ojos penetrantes, que cuida de él y se ocupa de conseguir sustento y dinero. El anciano ciego es representado aquí como un ser desterrado de la sociedad, en una soledad sin remedio. El cuerpo, consumido por los años y por la vida, las manos y los brazos abandonándonos a lo largo del cuerpo, y la mirada perdida. El imaginario picasiano de este periodo se decanta por figuras estilizadas y delgadas, con una clara influencia de artistas como el greco. Los tonos son fríos, especialmente azules y verdes, en distintas gradaciones. Se puede percibir la influencia de pintores como Gauguin en los duros recortes y perfiles de las zonas de color, así como la temática social, que también se refleja en las pinturas de Manet o Toulouse-Latrette. En 1901, se suicida Carlos Casagema, de talento e íntimo amigo de Picasso, de quien se había distanciado tras una discusión. Aunque el pintor no estaba presente en el momento del suicidio, le afecta profundamente. Como él mismo comentaría más adelante, empecé a pintar en azul cuando me enteré de la muerte de mi amigo. Fueron años difíciles para Picasso, cuya sensibilidad hacia los más débiles y sus propias dificultades para vender su obra hace que se encuentre inmerso en una época oscura, sombreada por la depresión que queda reflejada en sus trabajos. Aquí tenemos otro ejemplo muy característico de la etapa azul de Picasso, titulado La vida, en 1903. Vamos a analizar ahora otra de las etapas más importantes de la obra pictórica de Picasso, que es la etapa rosa. Se puede decir que la etapa rosa son los primeros pasos hacia la extracción. En el año 1904, el siempre cambiante arte de Pablo Picasso experimenta una transformación progresiva que lleva a sus pinturas a adquirir nuevas tonalidades. De los tonos fríos y sombríos de su periodo anterior, las imágenes pasan a adquirir matices rosados, rojizos y anaranjados, cálidos y mucho más confortables. Es la etapa rosa de la pintura de Picasso, que abarca los años entre 1904 y 1906, coincidiendo con su relación con Fernán Oliver, considerada una de las personas que más influyó en la evolución de su pintura. Los años de depresión parecen haber quedado atrás. El imaginario del artista se puebla de familias de artistas tristenses, así como de personajes sacados de la comedia de la arte italiana. Estas referencias llegan para quedarse, puesto que Picasso volverá a esta temática de forma recurrente a lo largo de su vida. Aquí podemos observar una obra pictórica muy característica de esta etapa rosa, realizada en 1905 y titulada la familia de Salting Bankies. Aquí podemos ver todas las características de esta época, donde ya abandona esa atmósfera de tristeza mediante la aplicación de colores fríos, como es en la época azul, y deja, o coge, mejor dicho, una paleta más rica en cuanto a policromía, utilizando colores cálidos como el rojo, el naranja, el verde. Se ve que la época de tristeza de la etapa azul da un paso a una nueva esperanza con la época rosa, con la etapa rosa de Picasso. La aparición de los personajes del circo hubo también una vuelta parcial al estudio y a la representación de los efectos atmosféricos. Sobre todo, por los fondos de los grandes cuadros. El interés que Picasso había experimentado un tiempo por estos últimos tenía su origen en su admiración por las obras de los impresionistas. Posteriormente, el intenso estudio de la escultura griega otorgó concreción y densidad a las figuras, sin que ello supusiera un retorno a las concepciones académicas. Esto hay que subrayarlo. Picasso, a pesar de realizar un estudio anatómico importante de las esculturas griegas, no retornó a la concepción del arte académico. Esta serenidad clásica es también reflejo de la nueva felicidad hallada en su amor por Fernand de Oliver, como hemos comentado anteriormente. En esta pintura, A la solemnidad del azul oscura, se justapone el cálido color rosa. Parece como si los viejos, los ciegos y los enfermos hubieran dejado paso a la presencia positiva de temas como la juventud y el amor. Los personajes del circo no son representados en una miseria soledad, sino observados y atendidos por sus compañeros. El joven, aquí retratado, ya no es la figura pálida, demacrada y de aspecto enfermizo que caracterizaba a los personajes del periodo anterior. Ahora, la gracia y la armonía llenan y animan estas nuevas composiciones. Esta obra, realizada en 1905 y titulada Acróbata y joven equilibrista, es una de las más representativas de esta época rosa de Pablo Picasso. Aunque las obras de la etapa rosa parecen abandonar el espíritu sombrío de los años anteriores, los personajes siguen mostrando actitudes melancólicas e introspectivas. Sin embargo, este periodo supone una importantísima evolución en el arte de Picasso. Las imágenes ya no se encuentran en el tema reflejado, sino que el tema empieza a ser un mero vehículo para el desarrollo de la pintura en sí. El estilo único del artista empieza a cobrar vida propia. Formas y volúmenes de color empiezan a fluir, en pos de una esencia mucho más abstracta. Si bien el realismo sigue muy presente en esta etapa, sobre todo en rostros y detalles, las zonas de color casi planas, la línea negra que subraya los volúmenes y los fondos difuminados de las obras avanzan muchas de las claves del arte abstracto y el cubismo que vendrían dedicadas después. Aquí podemos observar una obra realizada en 1905 titulada Madre e Hijo, que son acróbatas también, en esta temática tan recurrente en la etapa rosa de Picasso, donde podemos apreciar que a pesar de ser una obra pictórica con unas tonalidades cálidas mucho más alegres y optimistas que la época azul, sigue representando esos óvalos faciales repletos de tristeza o melancolía. Que esta sesión haya sido de vuestro agrado, que hayáis aprendido cosas de nuestro maravilloso autor Pablo Picasso, sobre todo su trayectoria artística en su infancia y juventud y estas dos épocas o etapas que hemos analizado tan importantes para su trayectoria, la etapa azul y la etapa rosa. Y espero que me sigáis en la próxima sesión, que vamos a continuar con Picasso, donde vamos a analizar sus otras etapas, como el cubismo, como la extracción. Muchas gracias por todo, os espero la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.